Y a propósito también de Carlos Portillo, hay que decir que cobra fuerza la versión de que esta tarde pediría permiso a sus pares en la Cámara de Diputados. Se anuncia una conferencia de prensa en las próximas horas. Entretanto, Auda Fleitas, la mujer que apareció en el circuito de intercambio de mensajes con el diputado liberal de Alto Paraná, concurrió hoy ante la Fiscalía, entregó su celular. Ella ratifica que Portillo le había pedido 3 mil dólares de coima. En mi base, tiene los detalles. Muy buenas tardes, compañeros. Y esta mañana, la contadora Auda Fleitas, la mujer que había denunciado al diputado Carlos Portillo por difundir mensajes de contenido falso, se presentó ante la Fiscal Liliana Alcaraz de Delitos Económicos, donde puso a disposición su teléfono celular. Dijo también que presentará posteriormente una denuncia formal en contra el legislador por la producción de mensajes de contenido falso. Esto fue lo que mencionó la contadora al salir del despacho de la Fiscal Liliana Alcaraz. Yo vine a presentar mi teléfono en primer lugar, vine a ponerme a disposición para que periten el teléfono y para mostrar todos los mensajes que tuvimos, que mantuvimos con el diputado y también las conversaciones. Como yo soy testigo de la causa, solamente me puedo ratificar con mi denuncia. O sea, yo no hice una denuncia formal, yo soy testigo de la causa, entonces me ratifico en esa denuncia, pero esa denuncia ya se hizo en enero. O sea, esa testifical ya se hizo en enero. Entonces con eso ya queda ratificado una vez más lo que él hizo ahora. Y ahora estamos recogiendo todos los datos para hacer la siguiente denuncia, que es la presentación de un documento de contenido falso. Mi teléfono que queda a disposición de la Fiscalía me van a volver a llamar para presentar nuevamente, pero llevo un acta que consta aquí, en donde yo me pongo a disposición y también mi teléfono. La contadora refirió que el último mensaje que mantuvo con el diputado fue en septiembre del año 2017. Aseguró que el legislador utilizó estos mensajes en su favor de manera a ser desvinculado del caso. ¿Y al tiró estos dos mensajes? Yo no le envié ningún mensaje, yo no le envié ningún solo mensaje. Es más, ahora se constató nuevamente que en el teléfono están los mensajes, está incluso la última llamada donde él hizo vía WhatsApp, que fue el 20 de julio. Y quedó todo bajo acta, queda todo bajo acta. Entonces, el 28 de septiembre, tanto vía mensajes como telefónicas. Ahora dejó a cargo de la Fiscalía. Yo creo que en la semana que viene vamos a tener novedades. Recordemos que el diputado Carlos Portillo se encuentra procesado por tráfico de influencias desde enero de este año, tras la filtración de los audios. Regresamos con ustedes.